2018 deja en Andalucía un total de 113 banderas azules, unos distintivos que premian la calidad y sostenibilidad de las playas y puertos de la comunidad. Esta cifra supone un aumento significativo con respecto al año anterior y un reconocimiento a las 97 playas y 16 puertos deportivos repartidos por el litoral andaluz, tal y como ha quedado reflejado durante el acto de entrega de estos distintivos que ha contado con la presencia del consejero de turismo y deporte Francisco Javier Fernández. Estas banderas que hoy se entregan aquí son una comprobación de que la calidad está siendo visada, está siendo auditada y está mostrando cómo hay un compromiso de cada uno de los municipios de Andalucía también con nuestro litoral, con nuestra playa para mantener esa calidad. Estos galardones que otorga cada año la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor reconocen a aquellas playas y puertos que cuenten con una serie de condiciones ambientales y de instalaciones. Puerto Cherry fue la protagonista de algunas de las imágenes que los temporales del pasado marzo trajeron a Andalucía y creo que la mejor muestra o la mejor forma de mostrar que se ha recuperado de que estamos con el plena en plena calidad o con la plena excelencia que tiene esto es de traer hoy aquí la entrega de las banderas. En este sentido y aunque casi todas las provincias andaluzas han incrementado el número de banderas azules, el litoral gaditano es el que más distintivos ha recibido. Y con las banderas queremos reconocer el esfuerzo que han hecho todos los ayuntamientos del litoral por tener las playas a disposición, por tener las playas listas, por tener las playas en perfecto estado de revista y no sólo las playas sino también como he dicho antes los puertos y también las posibles ofertas que se pueden hacer cercanas como son los senderos litorales o como son también esas instalaciones anexas a las playas. Creo que es un compromiso de Andalucía con el turismo, creo que es un compromiso de Andalucía con la calidad del turismo, con la calidad de la oferta que es la que después define la calidad también de los turistas que nos traen. Las banderas azules han ido a parar también a 12 centros azules y 11 senderos azules de Andalucía.